Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos. Si una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Nosotros decimos que el aborto legal es una deuda de la democracia. En 37 años de democracia tenemos que lamentar más de 3.200 mujeres muertas. Además, en este momento tenemos más de 1.000 presas por aborto en el país. Entendemos que es un paso muy importante para tener una Argentina un poco más igualitaria. Y entendemos también que sería un gran logro por parte del movimiento feminista porque es una lucha histórica que tenemos hace muchos años. Y bueno, sobre todo es un triunfo para la salud pública y para el futuro de muchas personas gestantes en la Argentina. Gracias por ver el video.